... Yo no he leído el texto completo porque además creo que hasta dentro de unos días no lo conoceremos pero en lo que se ha conocido no hay ninguna duda ni ninguna cosa de fondo. Es decir, esto la declaración de la consulta la autoriza de alguna manera dentro de la Constitución. Este es de la desobediente. Deja que termine Víctor Andrés. Ya te lo he dicho. La decisión de por unanimidad, como bien remarcaba Papel, dice que la decisión o el texto que se aprobó en el Parlamento catalán vulnera los artículos 1.2 y 2 de la Constitución y no solo eso, es que vulnera también el Estatuto de Autonomía, artículos 1 y 2.4. Y donde puede haber una cierta ambigüedad para el que la quiera ver, yo desde luego no la veo, es donde se habla del derecho a decidir, que los magistrados dicen que el derecho a decidir es contrario a la Constitución pero no la aspiración de tener ese derecho a decidir. Oiga, usted puede tener la aspiración de ser búlgaro, pero legalmente es español. Yo estoy... El peso para mí no tiene ninguna...